Mi corazón está hecho pedazos en mil por la muerte del comisionado Arreza Chica. Es un gran ser humano, una gran persona, un gran amigo, un esposo ejemplar, un gran padre que el día de ayer falleció trágicamente junto con otros oficiales de la Policía Nacional Civil así como miembros del ejército y al igual que un amigo periodista, David, mi más sentido pésame que Dios le dé reconfortación a sus familias, que su memoria sea bendita por siempre y sobre todo el agradecimiento por todo el esfuerzo que el señor director de la Policía Nacional Civil hizo por nuestro país, por cada uno de nosotros, gracias de todo corazón. Me pesa realmente esta muerte porque creo que todavía él debería de estar con nosotros haciendo un esfuerzo por nuestro país. Hasta siempre.